Y de repente en esta primera película con 19 años, 19, 20 años, me encuentro con este chico y me dijo eso, ¿no? Como, a ti lo que te pasa es que tú crees que eres fea. Y fíjate, dije yo, tú que eres este bobo. Y me puse a pensarlo y sí, y sí, fíjate. Y ahí no me sentí bella, pero sí hubo algo del espejo de él que me hizo pensar que con mi parte externa no había nada malo, en realidad. Y a partir de ahí me empecé a reconciliar. Ha sido lento, pero sí me había sentido bastante friki hasta entonces. Sí, es una chorrada de historia, pero...